Ciudades sí, es que la tecnología esté al servicio de los seres humanos, que logre solucionar los problemas que más nos duele a los ciudadanos, que hagamos una ciudad incluyente, innovadora, interconectada, una ciudad que logra a través de la inteligencia solucionar los problemas de las personas con tecnología. A cualquier persona le puede dar un ataque, caerse, necesitar una atención inmediata. A través de la posibilidad de que un teléfono inteligente llame un dron a ambulancia, le dé la ubicación georreferencialmente, el dron capte la información y llegue hasta el paciente y lo atienda como lo vimos ahorita en este simulacro. Es una muy buena manera de demostrar cómo un dron sirve, por ejemplo, para el tema de atención médica. Gran parte de los pacientes que tienen complicaciones es porque se demoran mucho en atenderlos. Esto hace parte de todo un concepto de Ciudades sí.